acá vinimos a casar con el GR vamos a ver si tenemos suerte y matamos alguna viscacha o algo estoy solo para alumbrar mi viejo se me ha complicado un poco pero bueno, vamos a ver vamos a ver y y y y y y El tipo. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.